El autor confesó de la muerte de una mujer de 16 años y de su hijo recién nacido en el municipio chuquizaqueño de El Villar, fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de feminicidio e infanticidio, tras someterse a un proceso abreviado en la localidad de Padilla. Gilbert Sandoval Cruz, de 18 años, admitió el hecho suscitado el día lunes 25 de marzo. Los móviles no quería hacerse cargo de la crianza de su hijo. Por la comisión de los delitos de feminicidio e infanticidio, poniéndole la pena de 30 años a cumplirse en la ciudad de Sucre, en la cárcel de Sandoval. Toda vez que el acusado ha confesado todos los hechos, se ha sometido a un procedimiento abreviado y es una salida alternativa, es prevista en la norma, entonces hemos tenido un buen resultado, la captura también de esta persona. Los móviles, este señor le dijo a su pareja que no quería tener el niño, porque por la edad que ellos tenían, el 18, ella a 16 años no podían sostener, sobrellevar la vida con este menor de edad, entonces la señora no aceptó, la joven no aceptó y en todo caso le solicitó una asistencia familiar y él reaccionó de esa manera quitándole la vida a ella, poniéndole una bolsa en su cabeza y dándole un golpe al recién nacido. De acuerdo con la denuncia presentada por la fiscalía, Zulma A, de 16 años, murió por asfixia y el recién nacido por un traumatismo cráneo encefálico, en el hospital donde horas antes la mujer habría dado a luz, aprovechó la madrugada para cometer el ilícito.